Este es su caso, para mi barranca, con cariño y bastante amor Vamos ahora seguimos, y ahora dos Voy a cortarme las letras, todo por tu cariño Voy a aventarme al reño, si tu piensas dejarte Una locura de amor, porque te estoy viviendo No comprendo la pena, cosas sin corazón Mil veces me arrepiento, de haberte conocido Pero más me arrepiento, de haberte enamorado Ahora estoy sufriendo, por culpa de tus caminos Tontoño agradecido, van a apertecir Una canción, una melodía, que llega al corazón De todo aquello, que deleita nuestro colcor Barranca, barranca, barranca Mil veces me arrepiento, de haberte conocido Pero más me arrepiento, de haberte enamorado Ahora estoy sufriendo, por culpa de tus caminos Tontoño agradecido, van a apertecir ¡La gente martiriza! ¡La gente martiriza! ¡La gente martiriza! ¡Suscríbete! ¡La gente martiriza! ¡La gente martiriza! ¡La gente martiriza! A gozar, para bailar Cintura, mami, cintura Cintura, mami, cintura Cintura, mami, cintura Como tú sabes, como tú sabes Gozando, bailando, tomando Ese bailesito, ese bailesito, ese bailesito Aime, producciones Internacional Desde la dicha tarma del Perú Ese bailesito, nene De aquí, de allá, de aquí, de allá, de allá, de acá ¡Vamos! La vueltasina, la vueltasina La vueltasina, la vueltasina, la vueltasina Se va, se va a buscar Se va, se va, se va a buscar ¿Dónde está la gente? Barranca, barranca, arriba Barranca, arriba Gozando, bailando ¿Cómo? Yuse, no, Mendoza Toda la diversidad, Mendoza ¿Dónde está la gente hermosa de Guarentaí? Arriba, 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 Guarentaí ¿Como? Te va a buscar